Aquí estamos justo frente al Mercado Norte, fíjate, se está llevando a cabo en estos momentos la asamblea que como decís vos, Pato acaba de comenzar, decimos como información de servicio está completamente cortada, calle Oncativo a la altura de la intersección de calle Rivadavia. Vamos a acercar nosotros el micrófono, aquí el parlante, bueno para escuchar aquí que ha comenzado la asamblea, Pato, así podemos escuchar en vivo, está hablando Rubén Danieles. Bueno, yo sigo, me avisan. Pero si se escucha, ayer pasó lo mismo. Ahí, ¿se escucha o no? Ah, bueno, grito un poco más entonces, miren. No, jodido, estar así, te cansa. Bueno, pero lo hacemos, lo hacemos. Bueno, miren, yo me acuerdo la última vez que estuvimos acá, también venía un proceso salarial, ¿se recuerdan? Más o menos, sí. También estuvimos con todos ustedes, habíamos hecho de otra manera la distribución de las asambleas. Estoy medio con la voz también. Y siempre recuerdo, siempre recuerdo que la voluntad que se veía, que se notaba, no alcanzó aquella vez. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué queremos nosotros? Para que vaya quedando bien claro. ¿Nosotros qué queremos? La inflación. Me estoy cansado solamente de la inflación. No queremos ni un centavo más, pero tampoco queremos ni un centavo menos. Y esto tiene que quedar claro a todos nosotros, porque es importante, siempre me detengo en esto, yo, nosotros, ya después le vamos a dar, le voy a dar algunos más detalles, como viene la mano, pero estamos con ellos, ya les vamos a decir que dijimos nosotros, que dicen ellos, hacer la corta y a la una tenemos otra. Y ellos, ya les voy a explicar, pero nos hemos hartado de decirles que lo estamos haciendo tranquilos de conciencia, tranquilos de conciencia el pedido. Primero porque es justo, primero porque como trabajador no queremos que se deterioren nuestros salarios. Y estamos en un momento muy especial, de una situación económica y social muy especial, donde la inflación está jugando un rol que mes a mes nos deteriora demasiado los salarios. ¿Qué le hemos dicho a ellos? Y ustedes tienen plata, y esto lo quiero, la tienen en la plata. Hemos discutido un poco, hemos discutido un poco, pero para que ustedes sepan, admitieron. Esto a mí me interesa mucho, que quede claro, bien, entre nosotros, porque yo digo, si hoy no pudiéramos avanzar en alguna solución, y bueno, vamos a tener que pelear. Y el tema es que vamos a tener que pelear mucho y fuerte. Y el tema es, siempre digo, que cada compañero que se decide a salir a pelear por su salario, tiene que tener conciencia o saberlo, otra vez es, la realidad ha sido distinta. Tener la conciencia de que vamos por algo que ahí está, porque la plata la tienen. La tienen. Y segundo, ¿se acuerdan el famoso 50%? Voy un poco más a los más viejos. El famoso 50% que ellos siempre dijeron, de la época del maestro padre, que los salarios no debían superar el 50% del total del gasto o el recurso. Bueno, también lo han admitido públicamente ellos, de que hoy está por debajo del 50%. Y lo que voy a decir a continuación, puede resultar medio técnico, pero cualquiera que quiera hacerlo al número, lo hace. Si vos a este valor que está por debajo del 50%, yo le voy a pedir la inflación. Y sé que los recursos están creciendo, tanto en las municipalidades, como en la provincia, como en la nación. Están creciendo por arriba del 50%. Nahuel, ¿me escuchás, Nahuelito? Nahuel, clarísimo, clarísimo todo lo que ha dicho Daniel está más que contundente. Te pregunto, ¿hay mucha gente? ¿Vos notas que han ido muchos empleados? Sí, hay gente, Pato. Gente, recordemos que son asambleas o CPC y de los centros de salud. Hoy va a haber una reunión a las 13, que se va a juntar el sindicato con la municipalidad de Córdoba para ver si se llega a un principio de acuerdo. Mirá, ahí te voy a correr la cámara, Pato, así te muestro la cantidad de gente que hay. Mirá, ahí nos vamos a mover y te muestro, mirá. Hablo despacito, Pato, me callan, me hacen, ahí va, mirá, ahí nos corremos un poquito y te mostramos, Pato, ¿cómo está? Repetimos, sí, está cortada completamente calle Honcativo a la altura de Rivadavia. Y acá de más lejos te podemos mostrar, Pato, una visual más panorámica de lo que es la situación aquí frente al Mercado Norte. Sí, sí, se ve, se ve, un nutrido número de empleados municipales que han ido a escucharlo a Daniel, que han salido de su puesto de trabajo. Bueno, de hecho, ahí mismo hay un CPC en el mercado y habrán ido de otros, seguramente los delegados, y un número importante de gente. Mira, acá se aprecia de manera impecable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!